Estamos ayudando con un equipamiento para agrandar la capacidad del comisoe, donde nosotros sabemos que es muy difícil quizás manejar desde los itapuenses solamente, pero sí, el SEMA y otros refugios que estamos buscando con los intendentes, el del SEMA va a ser para los itapuenses y cada uno de los intendentes que habilite algún refugio entonces va a ser para sus propios convecinos. Esto de acuerdo al pedido y a la necesidad que tenemos nosotros en constante comunicación con el CODENA de mayor lugar para nuestros conciudadanos, entonces no podemos estar ausentes nosotros a eso y bueno, estamos brindando todo el acompañamiento necesario. También recibimos muchísima empatía y hospitalidad por parte de los empresarios y las empresas itapuenses, como así también del gobierno departamental de la provincia de Misiones de Argentina, que hoy justamente, ayer perdón, nos entregaron 50 camas totalmente equipadas que van a ser redireccionadas a algunos de los albergues. ¿Con cuánta capacidad contará el SEMA puntualmente? ¿Estas camas van a ser redireccionadas ayer? 70, 70 camas aproximadamente del SEMA. Allá tenemos otras 70, acá la que está construyendo la gobernación, acá dentro del predio del IPS, son 70 más, nosotros estamos alquilando también un hotel para aproximadamente 15 personas, tengo entendido, no, no, ahí nos hicimos cargo nosotros de la comida, y nos puedo decir porque no está dentro del COSO, de las medidas sanitarias, pero sí estamos pagando, nosotros alquilamos por tres meses y eso nos hacemos cargo nosotros también. ¿Allí que están pacientes? Creo que sí, creo que sí. ¿Cuánto personalmente hay? Ni idea no tengo, ni idea.